La Fuente de Amasilla Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo, por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ve con amargura que su nido se perdió Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo, por ti, solo por ti No mires cuando el ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufriré la luna cuando brillía Y no hay dos enamorados Que la quieran contemplar No, no, no vives cuando el sol se está poniendo Pues el día está muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo, por ti, solo por ti El pobre ciego Por eso llora Llorará, llorará, llorará A esa negra linda porque la adora El pobre ciego No ve la aurora Y un sentimiento en mi alma Ay, sigue creciendo El pobre ciego Por eso llora De lo que mientras pasan las horas Mientras recuerdo El pobre ciego No ve la aurora Qué difícil es hablarte Y tú no comprender El pobre ciego Por eso llora Ay, caray Cómo son las cosas Ay, caray No la puedo ni ver El pobre ciego No ve la aurora El ciego Se alegró Cuando llora Inspiración Le traguemos la rumba Le traguemos el sol Y ya el ciego Se alegró El ciego se alegró Cuando llora Inspiración Muchas gracias Amigos tíos Por hacerme el favor El ciego se alegró Cuando llora Inspiración El ciego lloró Y lloró Y lloró Pero la orquesta Y le gustó El ciego se alegró Cuando llora Inspiración Inspiración Como el aire se viene Así me pierdo yo El pobre ciego No ve la aurora Son cosas que suceden Ey, reloj Y la mujer El pobre ciego Por eso llora Lo más triste De este mundo No puedo ni verte El pobre ciego No ve la aurora A donde está La linda guitarra Y ya habló Maquita y despiadada En la fuente De casillada Antes tengo Por ser gitana La linda guitarra La linda guitarra Gracias por ver el video.